¡Hey! ¿Qué pasa de botellandia? Yo soy Pase Mejías, posiblemente el gamer más manco del mundo Y estamos aquí en Lucky Island, pero en la modalidad de equipos En la que vamos a hacer algo bastante interesante y algo bastante bueno Y estamos en el equipo 7, he elegido el equipo 7 porque, bueno, porque... Vegetta, 7, 7, 7... Bueno, y vamos a conseguir aquí, tenemos nuestro compañero que es Stitch ¡Wow! Y es una chica gamer, mi compañero es Stitch y es una chica gamer Y un zombie, este zombie, pim, 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 pim Y vamos a ver si podemos, eh... Si podemos hablar con mi compañera Hola Me llamo Pachi Y soy Tomanco Hola Ya está Ya, ya, ahora está, ahora está enamoradísima, ahora está enamoradísima de nosotros Está diciendo... ¡Oh, sí, Pachi! Mi compito manco, mi compito manco Voy a, voy a entrar al saco Tengo un... Canal... De Youtube De Youtube Pachi Pachi Gamis Oh, yes, ya, ya está enamorada de mí Ya, ya, ya está enamorada de mí Historia de amor Lo voy Y a por ti que voy Por mi amor Por mi novia Sí 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 Toma, por ti Lo he matado por ti Ahora tú Ahora tú Elena 6, 2, 7, 7 Ahora tú Eres mi novia en los juegos del hambre ¿Vale? En los juegos del hambre no Aquí All right Vamos aquí ¿Qué nos da esto? No nos da nada Uy, va Un petardado Vamos a matar gente Vamos a matar gente ¡Ah, por gente! Esto, esto es The power of love Venga Iron man Iron man ¿Dónde está Iron man? Toma Iron man Iron man Ven para acá Iron man Iron man Uy, va Uy, va Que no se me mueve esto Venga Ven para acá Ven para acá Que te voy a partir Todo el hojaldre No me dan miedo Los slimes No me dan miedo Los slimes Dos ¿Dónde estás? Pero no huyas Pero no huyas Pero vaya retarde No hay ni comida Epa Comida No tengo I not comida Eres un cielo Eres 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 un amor Gracias Maja Saldrás En el vídeo Como una heroína Pero no, no de la mala Si era la heroína buena Heroína buena Tengo un lobete Tengo un lobete Yo armi Lobete A ver Cofre explosivo Si es que Si es que soy Si es que soy Bobo A ver Elena Me he quedado otra vez sin comida Soy muy bobo A ver No tengo pico No tengo nada A ver ¿Dónde? ¿Cómo vamos a por estos? ¿Cómo vamos a por estos? ¡Oh! Muy buena Es una crack Es una crack Es una crack Es más ¿Dónde está mi lobo? A ver A ver A ver A ver A ver Vamos para allá ¿Cómo hacemos? Necesito comida Eh ¡Ay! Sí Vale Pues vamos para allá ¿Eres? No La cara te queda enganchado No No me No me fastidies No me fastidies ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Increíble! 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 ¡La mejor partida que se ha hecho en my life! ¡Qué crack la chica! Y nunca más la volveré a encontrar Por favor Por favor Y ahora en serio Por favor Uy va No Teno 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 A ver Este A ver Si alguien conoce a esta chica Por favor Quiero Quiero contactar con ella Necesito contactar con esta chica Es ¡Brutal! Nah Pues ya nos despedimos Con esta pedazo de victoria Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo Ok Y ya estáis